¡Hola, hola! ¿Qué tal si empezamos a hacer Jueves de Emprendedores? Aprendes tú y aprendo yo acerca de la red de mercadeo de Doterra. ¿Qué tal? ¡Empezamos! ¡Vamos! Hoy, en nuestro primer Jueves de Emprendedores, quiero enseñarles de un tema que en su momento a mí me atormentaba muchísimo. Quiero hablarles de la diferencia que hay entre la red de mercadeo de Doterra versus las pirámides. Sí, es un tema muy delicado, lo sé. Por eso he estudiado mucho acerca de la red de mercadeo de Doterra y algunas cositas de las pirámides para hoy explicarles mi punto de vista. Y ustedes me dicen qué opinan y me lo dejan aquí en sus comentarios. ¡Un besito! ¡Nos vemos! El modelo de negocio que tiene Doterra es multinivel. ¿Pero por qué llega Doterra a ser un multinivel? Les voy a explicar un poquito. Por ejemplo, cualquier empresa a nivel mundial tiene que invertir en publicidad, en anuncios, tal vez de radio y de televisión. Entonces, ¿qué hace Doterra? Tengo un producto muy bueno, necesito que se venda, pues lo que hicieron fue escoger que fueran redes de mercadeo. Es decir, que haya una persona como yo que te explique si te duele el estómago, puedas usar este aceite. Si quieres dormir mejor, usa aquel aceite. Si tienes problemas de estrés, usa este u otro aceite. Necesitas una persona que te eduque, que te enseñe cómo es que estos aceites sirven. Y en vez de ir a pagar ese dinero en publicidad, lo que hizo Doterra es dar ese dinero en comisiones a las personas que estamos haciendo el negocio con Doterra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una empresa multinivel como Doterra versus una empresa de pirámide? Aquí les voy a explicar. Ok, empecemos. La primera diferencia es que Doterra es una empresa legal. Es una empresa que tiene 13 años y no tiene deuda. Esto es muy importante porque como consultoras siempre vamos a tener nuestra comisión. Ahora, las pirámides, primero no pagan impuestos, no están cumpliendo con las leyes en el país donde está. Esto las hace ilegal. Doterra tiene sus instalaciones en Utah y es como un campus de bienestar. Tiene de hecho la primera clínica que empiezan a tratar a la gente con aceites esenciales. Está súper bien formada. Tiene sus bodegas, su servicio al cliente, su plan de negocio. Está bien desarrollado y además que salió de un modelo de negocio de Harvard. O sea, no es cualquier cosa. Las pirámides nunca sabes dónde están localizadas. No tienes una ubicación física. De hecho, las pirámides llevan años. Sabemos que son fraudes. Son fantasmas. Otra cosa es que Doterra está en 120 países. Y en cada país cumple con su regularización y paga sus impuestos. Ahora con las pirámides. Bueno, recuerda que todas semillas que tú siembres no se va a cosechar de la noche a la mañana. Ojo, si una empresa te dice que en dos a tres meses vas a ser millonario, corre, porque eso no es normal. Eso de que eres millonario en una semana es tan irreal como cuando sales de la universidad y ya serás director en una empresa. O sea, totalmente irreal. Doterra te ofrece un crecimiento corto, mediano y largo plazo. Tú vas a poder recibir bonos desde la primera inscripción que hagas, pero también vas a recibir los mejores bonos cuando empiezas a hacer tu REG más grande y más cuando la gente se da cuenta del producto. Esto me lleva a mí decirte que Doterra te ofrece un crecimiento real. Ahora hablemos del inventario. Doterra tiene más de 200 productos. Por ejemplo, yo soy una consultora. Yo no tengo inventario en casa. Doterra nos capacita gratis para estar preparadas para recomendar el producto. Pero yo no te envío el producto. Yo no tengo el producto físico. Hay una infinidad de aceites para bebés, para yoga, para deportes, para adolescentes, para fisioterapeutas. El negocio no es llenarte de productos. De hecho, entras directamente a Doterra y lo compras. La mayoría de la gente entra a Doterra por los aceites. Y luego vas y le compartes a tu amiga, a tu vecina, a los que conozcas, porque funciona. Y sin querer empiezas a hacer el negocio y no te das ni cuenta. Otra cosa muy importante es que Doterra tiene una retención del producto del 60%. Capacita de manera gratis. A diferencia de la mayoría de las empresas que tienen una retención del 10% al 15%. Gracias por llegar al final de mi presentación. Y hayamos aprendido tanto tú como yo acerca de la diferencia que hay de la red de mercadeo de Doterra versus las pirámides. Ojo pelado con las pirámides es el consejo que hoy yo te puedo regalar. También quiero decirte que si quieres ser parte de mi equipo como administrador independiente de Doterra, no hay problema, tú solo contactame, hazme señales de humo, lo que tú quieras que yo te ubico de inmediato. Yo soy Grace y nos vemos en la cima, eh. Bye, bye.